¿Qué es la ley de despenalización del aborto? La policía no nos arrestó. ¿Por qué no les conviene? Grafiteamos en la Plaza Murillo, grafiteamos en el municipio, en el Palacio de Telecomunicaciones, o sea, grafiteamos todas las oficinas públicas. Y la policía se topó cuatro veces con nosotras y no nos arrestaron.